En el programa de hoy vamos a ver un proyecto en blanco seda. Os quiero enseñar también la placa campana de Helica, el modelo Nikola Tesla. Veremos también una encimera en Dekton Kairos con el costado en cascada. Y también os quiero enseñar la serie de Balai en cristal blanco. Así que quédate porque empezamos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. Y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa en nuestro canal. Y quizá has llegado hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu cocina. Quizá estás buscando nuevos conceptos, ideas y diseños. Bueno, pues te doy la enhorabuena porque creo que estás en el canal adecuado. Aquí vas a coger muchísima información para poder diseñar tu próxima cocina. Pero si con todo el contenido que tenemos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales todavía no consigues hacer ese diseño que a ti te gusta, el que te enamora, quiero que sepas que todo mi equipo y yo estamos aquí para ayudarte. Te dejo abajo en el primer comentario toda la información. Y hoy estamos en una cocina que está abierta al salón. Un Open Concept que comparte toda la misma estancia. Y aquí tuvimos varios retos para salvar. El primero, la ventana que tengo justo detrás de mí. Nos limitaba en altura y tuvimos que apretar las torres. Te quiero explicar todas las medidas para que sepas cómo poder actuar si te ocurre un caso similar a este. También vamos a ver la campana de Elica, el modelo Nikola Tesla que tenemos aquí incorporado porque claro, con estos techos tan altos y en madera era imposible descolgar ninguna campana del techo. Probablemente puedes estar en el transcurso del diseño de tu cocina y habrás visto que toda la encimera no consigue sacarla de una misma plancha de Decton. Hoy te voy a enseñar cómo unirla y dónde unirla para que se note lo mínimo posible. Y como siempre, quiero decirte las medidas de esta estancia para que sepas si se asemeja a lo que tienes ahora mismo entre manos. Tenemos 4,80 metros desde la pared hasta el final de la isla y 2,60 metros desde detrás de las torres hasta justo donde termina la isla. Y por cierto, este vídeo viene con un pequeño extra. Y es que detrás de esa puerta hay una pequeñita, pequeñita zona de lavandería que también te quiero enseñar. Así que quédate porque empezamos. Quería comenzar explicándoos toda la encimera y este costado cascada. ¿Cómo se hace un costado en cascada? Se tiene que hacer en 45 grados, es decir, engletado. La encimera cuando viene se corta a 45 grados. La parte que sube arriba se corta en 45 grados. Se unen las dos y se bisela siempre la unión para que así desaparezcan por completo todas las juntas. Tú sabes lo bonito que hace cuando entras en la vivienda ver toda esta pieza de Decton siguiendo las mismas líneas de este efecto que hace la encimera en Decton Kairos. Queda chulísima. La parte superior comenzamos con un fregadero en chapa, 50 centímetros de ancho, 40 de profundo. Y justo al lado y siempre en las islas y en las penínsulas, ¿qué es lo que nos hacen falta? Unas tomas de corriente. Tenemos nuestro sistema Evolime que funciona con el push. Simplemente apretando se descubren dos tomas de corriente y un accesorio USB. Ya sabes, estamos ultra conectados en este mundo y nos puede servir para recargar cualquier pequeño aparato electrónico. Ahora mismo te cuento cómo funciona toda esta campana al detalle. Pero antes quiero explicarte cómo hicimos la junta, la unión en esta encimera. Porque claro, cuando se diseñó esta cocina no daba toda la plancha entera, no daba para hacer toda la encimera, así que tuvimos que unirla. Utilizando el encastre de la placa de inducción, todo este trozo nos lo oculta la placa de inducción, hicimos por aquí una unión. Hay que fijarse mucho para verla, pero está justo por aquí, por delante de mi dedo. Queda la pieza aquí delante y otro trocito aquí detrás. Y claro, ¿qué tuvimos que hacer? Al buscar las tablas, intentar que justo en esta unión no coincidiera ninguna beta para que no quedara cortada a la mitad. ¡Buen trabajo de nuestro marmolista! Tomas de corriente en un lado y tomas de corriente en otro lado para dar servicio a las personas que puedan estar sentadas alrededor de toda esta barra. Y es que aquí sí que hay una buena barra volada. 290 centímetros toda esta parte y un metro toda esta parte. ¿Qué medida tenemos que dejar justo para que un adulto esté cómodo sentado? Entre 60 y 70 centímetros sabemos que tenemos el confort a la hora de sentarnos en un taburete. ¿Y cuánto mide toda esta isla? Estamos en 3 metros y 53 centímetros de larga y un metro de fondo. Y aún así, donde termina la barra, hemos dejado este pequeño mueble en 60 centímetros con fondo reducido que le da servicio a la zona del comedor. ¡Qué bonito queda toda esta isla con las soluciones que hemos incorporado! Quería explicarte con detenimiento cómo funciona esta placa con campana incorporada de helica. Es el modelo Nikola Tesla y la vamos a desarmar en T. Y te quiero enseñar cada rincón y cada detalle que tiene, incluido también por esta parte para que entiendas cómo se instalan. Quiero decirte también cuáles son las medidas para que sepas si te encajan en tu proyecto. No son 83 centímetros en esta dirección y 52 centímetros en esta dirección. Y es importante los 52 centímetros porque aquí la ves instalada en una isla, pero perfectamente. Aquí podría haber una pared con fondo 62 de cocina y entra perfectamente, sin ningún tipo de problemas. En lo primero que me quiero fijar y detenerme es en los fuegos. ¿Cómo funciona el sistema de cocción? Tiene cuatro fuegos independientes, pero cuando colocas un accesorio, que puede ser un tepanyaki, una besuguera o un accesorio grill, automáticamente se regulan a la vez. Y créeme que esto es muy cómodo. Y claro, cuando tiene que absorber los humos, ¿cómo haces? Puedes funcionar manual o si quieres le puedes dar la función auto, en la que ella detecta qué nivel de humo hay y sube y baja la potencia. Máxima comodidad a la hora de cocinar. Pero, ¿dónde van todos esos humos que aspiran? Ahora te lo cuento. Primero, una de las grandes preguntas que nos hacen en el estudio. Oye, ¿qué ocurre si cae un líquido, si está hirviendo y cae agua y se derrama sobre la antimera y cae aquí en el centro, que es donde aspira? No te preocupes, está todo pensado. Este accesorio ya ves que se quita muy fácilmente. Levantas este primer filtro y encuentras una cavidad abajo donde recogería los líquidos que si tienes un accidente y cae y los puedes sacar fácilmente, porque además tiene una boquilla abajo en la parte inferior que la quitas y los líquidos los puedes recoger en otro recipiente. Piensa que esto te puede ocurrir alguna vez o casi nunca. Colocamos otra vez los accesorios superiores, porque ahora te quiero explicar dónde y cómo son los filtros y cómo se limpian. Quédate con este detalle. Mira esta pieza, la levantamos, sacamos una gomita que hace de estanco y nos ponen esta cuerda con un pequeño imán. Capturamos los filtros para subirlos solo hasta el principio y ahora los saco para enseñártelo con detenimiento. Son unos filtros de carbono que se autorregeneran en el horno a baja temperatura y durante un cierto tiempo consiguen eliminar todos los residuos que puedan quedar. Esto dependiendo del uso y cómo cocines, lo necesitarás hacer con más frecuencia o con menos frecuencia. Pero en el peor de los casos, hasta que lo tengas que hacer la primera vez, créeme que dura mucho tiempo. Una vez que los sacas del horno limpios, los vuelves a colocar aquí dentro simplemente apretando, dejas el imán y dejas la goma que hace de cierre hermético y lo colocas. Pero claro, esta es la parte superior. ¿Qué hay que hacer para instalar este tipo de campanas? Siempre tienen alguna cierta limitación, porque evidentemente los sistemas de aspiración tienen que caer hacia abajo y hay que tenerlo en cuenta cuando diseñamos la cocina. En este caso tuvimos que hacer una gaveta de menos fondo, son 40 centímetros solamente de fondo y eliminar, por supuesto, el cubertero, porque como puedes ver aquí está la estructura de la campana. Y allí detrás se advierte el tubo que evacúa los humos. Una vez filtrados y los devuelve a la parte de abajo de la cocina de esta isla para que salgan por todas las partes y se disipen ya sin olor. Piensa que este cajón lo tuvimos que hacer más corto en este caso porque dejamos por detrás la barra con un vuelo de 30 centímetros. Si hubiéramos continuado con aquel mueble todo por delante, justo en este mueble de aquí delante, hubiéramos dejado los sistemas saliendo por detrás y este cajón podría haber sido un cajón completo. Este tipo de campanas es una solución fantástica como el proyecto en el que estamos, que tiene unos techos altísimos y que es casi casi imposible colgar ningún sistema de aspiración de la parte superior. También, si no quieres tener ningún obstáculo o si en el proyecto de tu cocina con una pared por delante te coincide una ventana o algo que te impide descolgar una campana. Así que tenlo en cuenta si te hace falta como uno de los modelos que te pueden solucionar el problema de la aspiración con la placa. Este modelo de Helica es muy completo. Recuerda, todos los costados que conectan con el suelo, lo ideal siempre es protegerlos ante la humedad. Con un pequeño protector en la parte inferior queda solucionado este problema. He visto algunos protectores que son muy grandes. Yo creo que lo justo es que levanten un centímetro, que llamen la atención lo justo en la cocina y que hagan su función, que es la de proteger el costado. Y antes que estábamos viendo la campana, la aspiración que te decía que salía por la isla, mira, sale justo aquí, en esta boca. Intenta no dejarla justo en el puesto de cocción porque pudiera ser que sea incómodo que te dé directamente en los pies. Por cierto, te he dejado en la descripción del vídeo el enlace para que puedas ver todas las características y si te ha quedado alguna duda más de este modelo de campana. ¿Cómo es la zona baja de esta parte de la isla? Dos piezas de 90 centímetros. Una ya la vimos antes con fondo reducido, pero al lado. Le hemos dejado todo el servicio completo. Dos piezas gemelas de 90 centímetros con nuestro cubertero. En madera todas las divisiones, grafeno en el fondo. Me encanta decorar las cocinas por dentro. Es algo que me gusta mucho porque le dan un toque completamente diferente. 90 y 90 para el puesto de cocción. Continuamos siempre con esta gola en color blanco para poder abrir los muebles en cualquier punto. Lavavajillas de integración cerradito y fundido en todo el proyecto. Y un mueble bajo fregadero en 80 centímetros de ancho. Pero es que antes de abrirlo, déjame que vuelva a tocar otra vez estas puertas. Porque es que este acabado seda, de verdad, que es tan, tan agradable al tacto. Y se limpia tan bien que es que da gusto. Por fin tenemos colores y acabados mate que resaltan sobre los demás. Primer cajón con menos fondo. Siempre en tablero marino para que no afecte la humedad. Y puedas guardar los trapos de cocina, las valletas, las pastillas de lavavajillas. Y que pintan en una cocina abierta al salón los cubos de basura por cualquier parte. No pintan absolutamente nada. Por eso incorporamos dos cubos de 17 litros con tapa ambos dos. Y todavía nos queda un espacio para todos los productos de limpieza. Así sí, tenemos una isla bien equipada. No quería perder la oportunidad de enseñaros toda esta pared completa de torres. 4,20 metros tenemos de un lado al otro. Y por cierto, los pasos que hemos dejado en esta isla, ya sabéis, siempre decimos esos 90 centímetros, por lo menos, por lo menos, imprescindibles. Aquí tenemos 95 centímetros en esta parte y 1,20 en esta parte. Las torres que nos limitaba la altura de la ventana las hemos dejado a 1,90. Pero para darle un efecto de cerrado y de englobado, hemos instalado este costado completo que va de lado a lado y tapa todo hasta la parte de atrás. Así también es mucho más sencillo de limpiar para nuestros clientes y queda mucho mejor rematado. Una primera pieza de 80 centímetros con pulsador, abrimos las dos puertas y encontramos una zona que nuestros clientes utilizarán como escobero probablemente. Al lado, justo, tenemos la primera torre con el horno. Horno de 60 centímetros, cristal blanco, la serie de cristal blanco en balay. Puerta en la parte inferior con base y un estante regulable. Y en la parte superior y utilizando estas golas, podemos abrir este mueble batido hacia arriba para dejarlo de despensa. Claro, la serie de cristal blanco tiene frigoríficos, tiene cómics, pero todavía no tenemos el side by side. Así que decidimos utilizarlo en metal blanco. Dos piezas completas hacen esta zona conservador y congelador. Créeme, si tienes espacio, esta es la mejor solución que puedes utilizar en tu casa, tanto para el conservado como para el congelado. Cerramos las dos piezas y al lado encontramos la torre del microondas. Y aquí así tengo algo más que contarte. Lo primero, en la parte inferior, los cajones interiores. ¿Cuántas veces lo he dicho en los vídeos? Mucho más sencillo de tener organizado todo el menaje y todos los productos de tu despensa. Accesible para cualquier miembro de la familia, no importa si son los más pequeños o los más mayores. Y muy sencillo de poder observar solo de un golpe todo lo que hay en todo el cajón. Tres cajones interiores para este mueble que cierran con freno perfectamente. Y uno de los grandes problemas, siempre tenemos que igualar la altura del horno con la del microondas. Y a veces con el calinta platos no llegamos, hay que coger otro modelo que es un poco más elevado en precio. No necesitábamos tanto microondas. ¿Qué hacemos? Hacemos nuestro cajón, el cajón CJR. Pulsando abrimos, con la misma filosofía y el mismo acabado que el resto de los cajones de la cocina, le colocamos un frente en cristal blanco en la parte superior. Cierre al abrir y al cerrar progresivo y con esto conseguimos hacer los mismos 60 centímetros en cristal blanco. En la parte superior, una despensa igual que veíamos en el mueble de atrás. Y nos queda el último mueble, 80 centímetros, buscando como siempre esa simetría total en el proyecto. Y en este lo hemos utilizado como una alacena. Y fíjate, viene con las baldas regruesadas, recanteadas casi a 4 centímetros para que sean más robustas y den esa sensación. Vaya torre de platos tienen aquí nuestros clientes, más todo lo que se puede encargar estos muebles. Ni te preocupes porque están pensadas las baldas para este destino, para que estén llenas de cubertería. En este caso, no le hemos dejado ni al despensero ni al escobero golas verticales, sino que se abren con pulsador. Fíjate qué pared más grande y cuánto servicio hemos metido en esta zona. Nos quedaba uno de los últimos rincones en este proyecto. Acompáñame. Una pequeña zona de lavandería, secadora y lavadora. Un fregadero, en este caso ya con puerta, mucho más sencillo para dejar los primeros productos de limpieza. Y una encimera en laminado, nuestro laminado olmo. Y aquí sí que utilizamos un fregadero sobre encimera, porque es mucho más sencillo. Con todo el copete y este listón, para que no le afecte la humedad, tenemos la zona de servicio. Y en el otro lado, dos piezas enormes de 2,32 metros, 90 y 90 centímetros, que sirven a nuestros clientes para tener aquí una parte extra de despensa. Oye, ¿has perdido algún detalle? ¿Quieres ver algún punto que no ha salido en el vídeo? Te voy a decir dónde puedes ver las fotos de este proyecto en alta calidad. Te voy a dar dos destinos. El primero, nuestra cuenta de Instagram, arrobaCocinasCJR. Allí todos los días subimos fotos en alta calidad de los vídeos que estamos grabando para el canal de YouTube. Y también las historias. Puedes verme marcar todo este tipo de obras y moverme en el día a día. Y también en nuestra página web, www.cocinasCJR.com. Allí también puedes ver un montón de álbumes y proyectos como este en alta calidad. Por cierto, súper activos en todas las redes sociales. Elige la que más te muevas para visitarnos. A mí me ha encantado presentar este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! No, 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 no. Hasta el final de la península... Venga, más arriba. Dientes, dientes. P contextos. Seguido en el suelo. No se afecta. No se afecte. Vamos a destripar. ¿A estripar?